Y en la comuna 12 también tenemos humor y por eso ya está conmigo Ángela Remedios. Ángela, bienvenida a Tu Cuadra Me Cuadra. Muchas gracias. Ya puedo hablar. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a vos por estar en Tu Cuadra Me Cuadra. Haces parte del talento de esta comuna. Una comuna maravillosa. Y ahí ven ustedes que los niños están disfrutando de los juegos infantiles. Pero recuerden que en unos 17 minuticos ya van para su casa responsablemente con el papá. Porque inicial toque queda para los menores. Para protegerles y cuidarles la vida. Ángela Remedios, está muy bonita. Ay, mi querido, es que usted sabe que el que es lindo es lindo. Eso de luna a viernes. Bueno, y que salís por la cuadra a hacer reír a la gente, a contar chistes. ¿Qué es lo que haces? Vea, pues yo soy comediante, ¿cierto? De los chistes, pues uno que otro. Pero hacemos como comedia de situación y hacemos cuentería. ¿Qué es lo que les voy a hacer yo hoy? Un cuentecito bien bonito para ustedes. Echanos un cuento, pues, ole. Pues a usted ya se lo echaron mismo. Ay, quedó bien echadito. Yo no sé si cada día viene echado. Echanos un cuento, pues, a que la remedio, dale. Bueno, pues, camine, pues, a ver, me voy a quitar esto para que me escuchen bien y para uno poderse ver bien eso. Yo me corro. Ellos están a distancia, ellos están ahí. No me preocupen, ellos están alejaditos y eso. Primero me presento. Me llamo Ángela Remedios y le hago ahora mi nombre. Pues, culo el mal de los hombres, nígua, pecueca habilidad. Narro cuentos y cuento historias. Y de verdad casi soy, porque aquí donde me ven estaba hasta en Playboy. ¿Cómo la vieron, pues, ah? Con esta presentación. Una entrada espectacular, ¿cierto? Aquel se quedó buen cho, en cho. Vale, pues, cuidado. Les voy a contar este cuento para que ustedes reflexionen y también para que reflexionen la familia completa, ¿cierto? Para allí, haz para allí. Ah, llevamos la jeta para allá, claro. Sí, es que este era, bueno. Entonces, ¿cómo les parece que este era un árbol que ya hacía mucho, pero muchos lo habían sembrado? Un árbol de estos de por acá, de este parque, también tan hermoso. Ese árbol se mantenía quejes y 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 quejes. Y vuelvas y a quejar. Que porque él ya hacía mucho, estaba ahí sembrado, que él ya no servía para nada, que él ya no era útil. Que por favor, alguien que lo cortara y lo convirtiera tan siquiera en una mesa, en una escoba, en un lápiz o en un palillo de dientes. Entonces, un niño que pasaba por ahí, se quedó mirando al árbol y así como pensativo, ¿eh? Así con la boquita abierta, ¿eh? Cuando el árbol le dijo, ¿qué? ¿Qué me mira? Ah, no, no, nada, nada, señor árbol. ¿Ves? Y es que usted me entiende lo que yo le estoy diciendo. Ah, pues sí, señor, yo le entiendo. Ay, muchachito bendito, pero gracias a mi Dios, me escuchaste, Jesucristo, me escuchaste. Andar rapidito, muchachito, ve, andar rapidito, buscar, yo no sé, a alguien que traiga un hache y me corten, pero urgente, porque yo me quiero ir de aquí. Todos los amigos míos vienen, los siembran y de una trá que los arrancan y que para una cama, para las tablas, para lo que sea. Pero yo aquí no sirvo para nada, no sirvo para nada y llevo más de 100 años aquí sembrado. El muchachito se fue como alma que lleva al diablo y le dijo al abuelo, 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 venga rapidito, necesito que vamos al parque y traiga, por favor, el hacha o la sierra o lo que tenga para cortar árboles. El abuelo se quedó como pensativo, pero pues arrancó y se fue con el niño. Cuando llegaron a esta belleza parque, le dice el abuelo, bueno, mijito, usted qué es lo que necesita. Abuelito, es que yo necesito que cortemos ese árbol, vea. Ay, el abuelito Penerbió dijo, ay, bendito sea el señor, muchachito, por Dios, pero cómo vamos a cortar ese árbol. Usted es que se empendejó. Abuelito, es que él me pidió el favor. No, niño, no, 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 le voy a dar las razones por las cuales no lo podemos cortar. Primero, oíste, y en tu cuadra me cuadra no vamos a caer escuchando, Ángela Remedios, porque seguí, seguí echando tu cuento, Ángela Remedios, yo aquí tiro mi cuento también, dale, dale. Primero, porque, niño, este árbol los empeño con mis abuelos y les prometí siempre cuidarlo. Segundo, porque miren esas ramas tan esplendrosas, tan bonitas que le dan de comer a todos los insectos y le ayudan a hacer la casita a los pajaritos. Y miren esos frutos tan bonitos que tiene, cómo se le ocurra, muchachito, que lo vamos a cortar. ¡Gracias!